Orando con la Palabra Madre Santo, te damos infinitas gracias por este momento que tú nos regalas, por este día, por las bendiciones que hemos recibido. Me encanta cuando dice la Palabra que Jesús fue a un lugar a orar y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Eso me encanta. Y pienso Jesús subiendo esa montaña para encontrar en el silencio la presencia del Padre. También en Lucas 9, 18, dice que estaba a solas en oración. En Marco 1, 35, dice que se abandonó a los discípulos y se fue a solas a orar. Lucas 5, 16, 19, dice, él siempre, aquí me encanta, él siempre buscaba lugares solitarios donde se ponía a orar. Y creo que es una invitación a que nosotros también tenemos que buscar espacios donde estemos a solas con el Padre y podamos intimar de corazón con él. A solas con el Padre. Estar con él. Ponerse en su presencia. Esperar en él. Eso lo tenemos que vivir. Y pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia. Amén. Orando con la Palabra. Un saludo a la Palabra.